Música Cuando yo te conocí, bien recuerdo que te vi, que te di un caramelito Sin saber todo es por qué, que era la primera vez, me sentí enamoradito Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Música Tu manera de caminar y tu forma de mirar, me pusieron bien bonito Música No me pude resistir tu forma de sonreír, yo te di un caramelito Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Música Eres tú mi gran anhelo, tu boca de caramelo, la que yo había soñado Música Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Música Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos